Hola amigas, buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Pues bueno, hoy es lunes y vamos comenzando la semana. Este, tengo planeado que este vlog, bueno, como ya vieron en el título, este sea de toda la semana, ¿verdad? Espero que no se aburran. Bueno, y pues bueno, hoy, como pueden ver, ando ya en las labores domésticas. Esto por lo general es lo que hago, bueno, como tres, cuatro veces a la semana solamente, hago que hacer bien, bien, así en la casa, ¿verdad? Y pues los lunes es un día de esos, de los que me toca hacer bien, bien, que hacer, ¿no? Y como los domingos, la verdad, yo los domingos por lo general no hago que hacer, entonces hoy la casa está súper, súper sucia, como no tienen una idea. Así es de que hoy tengo muchísimas cosas que hacer aquí en la casa, como pues recogerla toda muy bien, como pueden ver, ahorita estoy tendiendo la cama platicando con ustedes, este, y también voy a, a, ¿cómo se llama? Voy a lavar la ropa, este, y pues sí, a hacer muchísimas cosas el día de hoy, este, y pues bueno, así es como comienzo yo la semana, los lunes, y como pueden ver, estoy en facha total, espero que no se asusten, y pues bueno, solamente pues les quería compartir cómo comienza mi día, ¿verdad? Mi semana. Y pues bueno, aquí nos vamos a seguir viendo, espero, toda la semana, y pues bueno, si está muy largo el video, porque no sé cómo se vaya a hacer, pues ahí la van recorriendo si quieren, no lo vean todavía, ¿verdad? Y pues bueno, aquí nos vamos a seguir viendo, ¿sale? Y pues bueno, ya, por fin, ya terminé de, de recoger todo, ya quedó la casa limpiecita, ya no tengo nada que hacer, más que nada más ahorita me voy a poner a editar, este, el video de hoy, el video que voy a subir hoy, lunes, porque bueno, pues bueno, no sé si se han fijado, pero por lo general, los lunes subo vlog, a menos de que no hayamos hecho nada el fin de semana, pues entonces sí subo cualquier otra cosa, ¿no? Una receta o una manualidad, así lo que tenga, ¿no? Pero por lo general los lunes son vlogs, este, y pues, ahorita lo voy a editar, lo que hicimos el día sábado y domingo, este, y pues bueno, ya lo voy a subir, espero que me hayan entendido, ya no supe ni qué les dije, pero bueno, sí, te voy a poner a editar para subir el video de hoy lunes, ¿verdad? Y pues bueno, yo edito con Movie Maker, y pues todavía no lo abre, está abriendo, pero bueno, te voy a poner a editar y ya. Bueno, este ya se quedó editando, bueno, ya se está editando el video, pero nos va en el 16%, todavía le falta muchísimo, y pues bueno, yo ya me voy a tomar mi cafecito con unas galletas, bueno, y un biscuit, delicioso, pues bueno. Y pues bueno, amigos, este, ya llegó Luis, sacarla, y también anda acá el Quique, porque lo vamos a ir a llevar a que le pongan sus vacunas, ¿verdad? Que le toquen sus vacunas. Ajá. Y bueno, ahí va él muy contento, y no sabe a dónde va. Porque no sabe a qué va el doctor. Sí. Oh, se va de cabeza. Bueno, este, ahorita nos vemos. Hola, amigas, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron? Les espero que muy bien, que hayan descansado rico. Hoy ya es martes, y pues bueno, yo ya me estoy alistando para irme ahorita con mi mamá, este, que va a venir mi hermana, y pues bueno, vamos a desayunar allá juntas, ¿verdad? Pero pues bueno, no me quería ir sin antes saludarlas, ¿verdad? El día de hoy. Y pues bueno, hoy es 2 de junio, este, y pues bueno, espero que tengan un bonito mes. Y pues bueno, nos seguimos viendo, ¿eh? Y pues bueno, amigas, ya ando acá, este, ya regresé de con mi mamá. Y pues bueno, yo ya me voy a poner a hacer de comer para el ratito que llegue el Luis. Este, nada más voy a hacer un arroz blanco. Con unas croquetas de atún, este, eso, eso es lo que voy a hacer de comer el día de hoy. Algo sencillo y pues que no de tanto calor. Porque a pesar de que ya está lloviendo aquí y todo eso, este, se sigue sintiendo mucho, mucho calor, ¿verdad? Pues bueno, ya aquí tengo las cosas que voy a ocupar, este, para hacerlo, y pues ya, ¿verdad? Bueno, yo voy a poner a hacer esto, para cuando llegue el Luis, ya esté listo. Hola amigos, hoy no los había saludado bien, solamente les mostré la mañana lo que iba a desayunar. Pero bueno, pues acá anda Luis, que casi no ha salido. No ha salido porque han dado trabaje y trabaje. Pero ahorita vamos a ir a la paletería, comprarnos una nieve, un agua, una paleta. Una paleta, porque hace mucho calor y el Kike se pone muy contento nada más porque ve la cadena. El que va a salir, ¿no? Baila, miren. Pues bueno, ahorita vamos a ir para allá. Les mostramos que compramos para que se les salga todo. Claro. Vamos a ver. Y pues bueno, amigas, este, hoy ya es sábado. Y ya me estoy arreglando de nuevo aquí porque, pues bueno, hoy es cumpleaños de... Otra vez va a haber fiesta para empezar aquí. Otra vez va a haber fiestecita, este, bueno, reunión aquí, ¿verdad? Este, porque el... ¿qué fue? El jueves fue el cumpleaños de mi sobrino, uno de mis sobrinitos. Este, Santiago se llama. Y pues bueno, le van a festejar hoy. Va a ser una pequeña fiestecita. Todos y pues sí, de nuevo hay fiesta aquí. Ya saben, ya es de casi cada ocho días, ¿verdad? Y pues bueno, este, voy a terminar porque quedaron de venir a las siete. Y pues bueno, quiero estar lista cuando ya lleguen, ¿verdad? Y ahorita nos seguimos viendo, ¿sale? Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo, Santi! ¡Bravo! ¡Pégale, Santi! ¡Eso! ¡Bravo! ¡Más fuerte! ¡Bravo! ¡Girad! ¡Fuerte, fuerte! ¡Eso! Ya, siga a tu hermanito. Ahora le alito, no ve, no pega a tu hermanito que sigue él. ¡Ah! ¡Porque si lo pierdes, pierdes el camino! Ya le diste una, ya le diste dos, ya le diste tres y tu tiempo se acabó. ¡Bravo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias que cantaba el regreso Daniel! ¡A los muchachos bonitos se las cantamos aquí! Despierta, tranqui, despierta ¡Mira que el amaneció! Y a los pajarillos, canta ¡La luna ya se metió! ¡Arabío! ¡Arabao! ¡A la sin bomba! ¡Salti, salti! ¡Brava, brava, brava! ¡Salti! ¡Salti, salti! ¡Ay, qué bonito! ¡Salti, salti! ¡Salti, salti! ¡Salti, salti! ¡Salti, salti! ¡Salti, salti! Mi delirio es el sushi, me encanta, me encanta de cualquiera. Yo agarre california y empanizado, pues arroz, pollo, espagueti. Y Luis, también agarro sushi, pollo, empanizado, california y con aconfolí y albóndigas. Me encantan las albóndigas. Y está riquísimo aquí, pues bueno, ahorita nos vemos. Ahora vamos a ver qué es lo que nos prepara el destino. Las galletas de la fortuna. De la suerte. Bueno, sí. Primero yo, a ver qué me sale, ¿verdad? ¡Ay! ¡No tiene! No tiene nada, creo que no tengo suerte. Es un fralbe. Es un fralbe. Ni modo. A ver, ahora yo. ¿Se ve tu mano? A ver, le vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver qué me dice. Dice, un deseo se cumplirá después de una larga espera. Muy bien, muy bueno. No te agrave. Pues bueno, amigos, ya regresamos desde hace un ratote. Ya hasta nos acostamos un ratito. Nos dormimos como dos horas. Por aquí tengo secuelas. Este, acá está el Kike. Densimoso. Ajá. Con su papá. Y pues bueno, ya ahorita nada más vamos a ir un ratito a la casa de mi mamá. Y pues ya, ¿verdad? Pero pues como no es nada así como especial. No los vamos de visita, pues. No los vamos a llevar. Este, pero bueno, esto sería todo. Muchísimas gracias por continuar suscribiéndose. Suscribiéndose, bienvenidos a todas las personas nuevas que se han suscrito al canal. Y pues bueno, muchísimas gracias por su visitación. También por vernos. Ajá, exactamente. Ajá. Y esperemos que les guste. Le den manita arriba al video. Lo compartan, si pueden, por favor. Sí. Y pues no nos abandone. Síganos viendo, suscríbanse y vean los videos. Ajá. ¿Verdad? Sí. El Kike se los pide, por favor. Ajá. Pues bueno, cuídense mucho que estén muy bien y nos vemos en el próximo video. Adiós. 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 Bien encandilado. Adiós. Adiós.